El segundo recital será el 29 de octubre y tendrá capacidad para 30.000 personas, Wu sumó una nueva función en el Estadio de Argentinos Juniors luego de haber agotado en una hora a las 30.00 localidades para su primera fecha del 28 de octubre. Con la venta en tiempo consumada este mediodía, el músico anunció que las entradas para el segundo recital del 29 saldrán a la venta este jueves a las 12 del mediodía a través de Ticketek. Después de girar por todo el país con la presentación de su disco Oscuro Éxtasis con el que recorrió más de 11 ciudades argentinas, redoblará su arrasadora propuesta para hacer un repaso por toda su discografía acompañado por una banda que la completan Natasa Yurkovich en bajo, Facundo Yalbe en guitarra, Fran Azoray en teclados y Tomasa Ince en batería. Durante los últimos seis meses Wu os agotó todos los shows de su gira en obras Mar del Plata, Bahía Blanca, Neuquén, Rosario, San Miguel de Tucumán, Córdoba y La Plata. Además, este miércoles se presentará en el Arena Maipú Stadium de la ciudad de Mendoza y el fin de semana desembarcará por primera vez a Uruguay. En lo que resta del año Wu os continuará con su gira en España y sumará nuevas presentaciones en Latinoamérica. Entradas para Wu os, los tickets para el segundo show de Wu os en Argentinos Juniors saldrán a la venta este viernes 27 de mayo a las 12 del mediodía por Ticketek. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!